Bajo el cielo de esta tierra Y la máquina ha logrado que la gente le entregara parte de su corazón Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul En las vidas deportivas brillará siempre tu azul Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul Nuestro grito de coraje tronará en el cielo azul Es mi alma se me entera la que vibra toda entera Cuando veo con orgullo a la máquina de azul Entregarse en una cancha con valor y confianza En la vida y el deporte para tu fe azul Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul En las vidas deportivas brillará siempre tu azul Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul Nuestro grito de coraje tronará en el cielo azul Cuando el cielo de esta tierra han nacido cinco estrellas Desde Mérida a Tijuana ha cruzado un rayo azul Han vibrado los estadios y la máquina ha logrado Que la gente le entregara parte de su corazón Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul En las vidas deportivas brillará siempre tu azul Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul Nuestro grito de coraje tronará en el cielo azul Nuestro grito de coraje tronará en el cielo azul En las vidas deportivas brillará siempre tu azul Cruz azul, cruz azul, adelante, cruz azul Cruz azul, adelante, cruz azul, adelante, cruz azul